Hoy, 7 de octubre, pasaron muchas cosas en Venezuela. Una victoria del pueblo en toda la línea de batalla. La batalla perfecta y la victoria perfecta. Le hemos dado una lección al mundo de lo que es Venezuela, de lo que es el pueblo venezolano. Lo más grande que ha ocurrido hoy es que hemos logrado el primer objetivo histórico, que no es otro que el haber conservado el bien más preciado que hemos conquistado después de 500 años de lucha, la independencia nacional. No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea. Y hoy lo hemos demostrado que pueda con el pueblo de Simón Bolívar.